Los autólogos David Laoz y Jesús Bueno consideran que la Junta Central Electoral debe endurecer sus acciones para detener la campaña proselitista a destiempo que mantienen varios partidos políticos. Reconocen las deficiencias de las leyes, sin embargo entienden que sin sanciones los aspirantes a candidaturas y los partidos políticos no cesarán el laborantiarismo. Y este que se practica fuera del periodo fijado en las normativas. Debe incrementar la sanción a los partidos políticos, como por ejemplo prohibirle su participación en el siguiente proceso electoral. ¿Tan drástica? Sí, tan drástica, porque es de la única manera que se podría cumplir eso. De lo contrario, estaríamos entonces que en medio de esta pandemia, del estrés que tiene la población dominicana, tendríamos entonces campañas a destiempo. Eso sería demasiado para la población dominicana. Vemos que la Junta tiene mucha responsabilidad y que debe tomar medidas oportunas. No debe esperar a que se le haga tarde. Los politólogos urgen la modificación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos para garantizar la participación igualitaria de todos los actores del sistema. Al menos dos de los partidos políticos mayoritarios tuvieron este fin de semana en las calles actos multitudinarios de juramentación de nuevos miembros. Al menos dos de los partidos políticos mayoritarios tuvieron este fin de semana.